Estamos hoy aquí todos conmovidos porque sufre una vez más una situación de brutalidad parte de la comunidad de los pueblos originales. Y por eso, a tal punto es que hasta ahora no aparece Santiago Maldonado. Nosotros exigimos que aparezca Santiago, es la prioridad. Aparezca Santiago, tiene que aparecer con vida ya. Y la responsabilidad es del gobierno, de las fuerzas de seguridad que actuaron en ese lugar. Pero más allá de la política yo quiero que aparezca mi hermano. Porque hace tres días que está desaparecido, se lo llevó a Gendarmería se lo llevó a Gendarmería y ahora Gendarmería no da información, que no lo tiene. ¿Cómo no lo tenés? Te lo llevaste. Dos más dos son cuatro. Te llevaste, lo apresaste, lo metiste en una camioneta y te lo llevaste. ¿Cómo no lo tenés? ¿Cómo puede aparecer gente en el 2017? Entreguen con vida, o si no es con vida porque ya no podemos hacer nada, a mi hermano.